¿Cuál fue la diferencia de los dos grupos? Al grupo de intervención le hicimos talleres de educación para el equipo de salud y lo entrenamos a este equipo de salud para realizar talleres de educación diabetológica en las pacientes, poniendo mucho énfasis en el seguimiento posparto y el seguimiento a largo plazo de la diabetes. Utilizamos kits de educación muy interesantes y que estimulaban mucho a las pacientes y las citamos cada dos semanas, desde el diagnóstico hasta más o menos la 36 semanas y después una vez por semana hasta la internación y por supuesto que en cualquier momento teníamos consulta con ellas ante una intercurrencia o ante una alteración del control glucémico porque les dábamos, por supuesto, todas las pautas de alerta. Y nuestro objetivo de control metabólico fue este, glucemias en ayunas entre 70 y 90, preprandiales entre 70 y 100, una hora posprandiales entre 85 y 140, dos horas posprandiales entre 80 y 120, la fructosamina que usamos para el control menor de 230, que tuvieran cetonurias negativas, o sea que no tuvieran cetosis, fundamentalmente cetosis de ayuna, y por supuesto evitar las hipoglucemias y nosotros no recomendamos y no usamos hemoglobinas glicosiladas como control en mujeres con diabetes gestacional. Y la ganancia de peso que nosotros le pedimos que tuvieran, tratamos de que tuvieran durante el embarazo, fue recomendado por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que genera la información en base al índice de masa corporal previo al embarazo. De todos modos, el consenso de ALAT determinó que nuestra recomendación para nuestra población en pacientes con sobrepeso no sea mayor de 7 kilos. Entonces, hicimos una encuesta alimentaria antes de darle el plan de alimentación y el plan de alimentación dependió de la edad de la paciente, del trimestre del embarazo, del peso actual, y el plan de alimentación fue muy dinámico, basándonos en la evolución del peso materno y la curva de peso y la biometría fetal, y por supuesto que dependiendo también de la posibilidad de hacer actividad física que tuviera esa paciente. Importantísimo es la calidad de la alimentación, cubrir la cantidad de calorías con alimentos protectores, suplementar las carencias fue prioridad 1 cuando nosotros indicamos el plan de alimentación. eso es lo mismo. No,